Bueno, muy buenas tardes. Soy Rafael Andrés Pinasco. Yo soy mi pasantilla con la profe Reila en la Universidad Nacional de Trabajo de la Profe Carlos y también con la portátil. También quiero dar las gracias a los estudiantes, benditos sean estudiantes de postdoctoral y doctorado que tienen paciencia de explicarle a uno las cosas. Muy rápidamente voy a hablar del experimento ATROS, el experimento estadísticamente favorito de este curso. Experimentar básicamente cuatro partes. La parte interna que es el detector de trazas, básicamente detectar las trazas de las partículas producidas por la colisión. Luego tenemos el experimento electromagnético, para mí la energía de las partículas cargadas, eléctricamente. Luego tenemos el calorímetro, el calorímetro adrónico, para ver efectivamente la energía de los adrones producidos por la colisión. Y finalmente tenemos el detector de mols. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces, lo que queremos hacer en nuestro propósito es usar las variables del plano de Lunt. Ahorita voy a explicar qué es el plano de Lunt. Como entradas de un método de Machine Learning para tener un método de tagging efectivo de Booster W-Bossom. Entonces, Booster hace referencia que van a ser bosones W, pero con un alto momento transverso. Entonces, ¿cuándo tendremos en cuenta un alto momento transverso? Cuando hagamos una selección de los cortes y tendremos solo jets a partir de cierto momento transverso. Ahora bien, también quiero definir qué es un jet. Un jet no es más que todas las partículas producidas por la realización de un cuerpo de Lunt. Bueno, entonces, no tiene sentido. Bueno, no es un estado asintótico de masa, un cuart con glúor, por lo cual no se encuentra libertad de naturaleza. Cuando esto es producido, inmediatamente va a dronizar y esto creará una cascada de partículas. Y esas cascadas son las que, bueno, cascadas de partículas pueden ser estables o no estables. Y al final, las que detectaremos en el detector serán partículas estables que pueden ser un protón o cuasi-estables, en nuestro caso, como un pie o un caba, que si bien no son estables, por la velocidad que tienen y su vida de tiempo, entre comillas, largo, serán detectadas en los calorímetros. Ahora, definir la señal y el background. El background van a ser todo lo que... van a ser... Perdón, déjenme definirnos la señal. La señal van a ser todos los jets producidos por la desintegración de un bosón W que produzca un jet. Y el background va a ser básicamente el resto de jets que van a ser en su gran mayoría producidos por la procreación del evento de un cuart o un glúor independiente. Unas... Algo importante es, como pueden ver en este dibujo, ustedes pueden ver que, bueno, si es un bosón W, pueden caer a dos cuartos. Bueno, es uno de los canales de caer mientras que se analiza bien. Cada cuartos puede producir un jet independiente. Lo que sucede es que al hacer búsqueda en un gran momento transversos, estos dos jets van a tender a juntarse. ¿Por qué? Porque están muy polimados. La desintegración y la cascada están muy polimadas. Por lo tanto, es difícil identificar el jet producido por un cuart. Entonces, bueno, ese es nuestro problema y lo que queremos intentar solucionar. ¿Qué se usa ahora? Por eso es el método que usa ahora el experimento de datos para identificar esas partículas. Es básicamente... Nosotros solo identificamos un jet. Un jet es, como dije, un set... Las partículas que se crearon. Es decir, vamos a tener algunas trazas en el detector, algunos clúster en los calorímetros y demás. Entonces, bueno, tenemos que tener un algoritmo de reconstrucción de jet. Y, bueno, a ese jet que construimos podemos asociar ciertas cantidades físicas, pues, como la masa del jet, la energía del jet, varias cosas. En este caso, este método lo que utiliza es tres cosas. La masa que tiene el jet, una cantidad relacionada a la energía del jet, y el tercero es el número de trazas que se detectaron en el detector de trazas. Entonces, si se pasan los tres cortes, se dirá que se tiene un jet tallado, y es, si es la posibilidad, es más probable que ese jet sea un jet óleo a tomar un jet aleatorio. Ese trabajo se basa en crear un algoritmo, pero un algoritmo se va a usar grande grande. Después voy a explicar por qué, se puede, por qué este es el mejor marco para iniciar el trabajo, pero quisiera aprovechar esta charla para dar una pequeña introducción de gran neural network. Entonces, esta definición la tomé de Wikipedia. Y podemos ver dos ejemplos. Este es un ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué es una gran neural network? Básicamente son objetos, vamos a llamar vértices o nodos. Podemos verlo más así si fuéramos personas, un grupo de amigos. Cada grupo de amigos va a ser un nodo. Y vamos a tener ciertas conexiones entre ellos. Y esas conexiones son llamadas edge, líneas, conexiones entre ellos. Usualmente esto es muy usado, por ejemplo, en redes sociales. Y, por ejemplo, también si queremos detectar si una cuenta bancaria es falsa o no. Entonces, por ejemplo, en una red social que es lo más directo, tenemos amigos, ahí tenemos las conexiones, también tenemos likes, tenemos muchas cosas. Todo esto produce conexiones nuevas que se pueden analizar. Y cada persona va a tener ciertas características. Cada no, cada persona tiene ciertas características. Estas características, por sí solo las características no son suficientes. Aquí no puede aplicar el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Porque también importan las conexiones, no solo las características individuales. Entonces, lo que se quiere en este, en este, en este método es, en este método es, también, poner esa información de la estructura, de cómo están conectados, en el ejemplo de la red social, cómo están, la red social, cómo están, la persona y sus, y sus contactos, para identificar ciertas propiedades de la persona. O sea, para venderle algo, o de pronto si esa persona está infligiendo los derechos, pues puede ser sencillo como en el izquierdo, o muy complejo como en el derecho. Listo. Intenté encontrar un lugar sencillo, una definición sencilla, pero bueno, no la encontré. Esta definición la tomé de un paper, es un paper bastante matemático, de hecho, el propósito del paper es solo hacer una demostración, un poco matemática, de qué tan poderoso es el elemento de las, que eran de la red network. Entonces, como pueden ver, la definición es bastante matemática. Pero primero, vamos a los propósitos. Hay dos propósitos. Pues como dije, hay un propósito que es identificar, por ejemplo, una cuenta bancaria, si esa cuenta bancaria es falsa. O si una persona está infligiendo los derechos de la red social. Es decir, estamos intentando sacar información de cada nodo. Ese es uno de los propósitos. Es el propósito uno. Pero el propósito dos, o bueno, más que un propósito, es otra forma de usarlo, que es intentar identificar la graph completa. Entonces, podemos usar una graph para identificar cada uno, o la graph completa. En este caso, en nuestro caso, va a ser la graph completa, porque podemos asociar a nuestro jet a una graph. Y, pues como nuestro jet es una graph, queremos encontrar las propiedades de esa graph. Voy a intentar explicar más o menos cómo funciona, cómo propaga, o cómo se piensa la red neuronal. Esta es la graph neuronal. Una red neuronal, usualmente es algo sencillo, como unas, bueno, sencillo entre comillas. Tenemos ciertas leyes fijas, en donde, bueno, uno puede poner la activación, pero es fijo. En este caso, la evolución va a ser, o cuando, o sea, nosotros lo que queremos es, para tener información sobre la estructura, tenemos que propagar la información, y al propagarse la información, eventualmente esa información propagada, va a tener cosas, y va a propagarse en función de la estructura, porque es la estructura, las características, las conexiones. La propagación sea en términos de las conexiones. Entonces, lo que queremos es propagar la información. Entonces, en la primera propagación, tenemos la información, o sea, sin propagación, solo tendríamos las características, en este caso, el punto azul. En la primera propagación, si tomamos, que solo va a tener en cuenta los primeros vecinos, sería el punto azul, pero ahora tiene la información de los tres puntos siguientes, que sería, digamos, la primera ley, que puede verse exactamente como una ley, y esas conexiones, bueno, esto ya no sería una conexión, sería, ¿cómo fue que sumé la información de los otros nodos? Y ese cómo sumé, perfectamente puede ser la red neuronal, bueno, no, la red neuronal no, puede ser como los pesos que uno modifica en la red neuronal, y así aprender, y su integridad. Entonces, ¿qué pasa? En la siguiente iteración, cada punto está relacionado con otros dos. Bueno, pero, este está relacionado con tres puntos, y este con cada dos, entonces, por eso aquí tenemos tres, dos, dos. Entonces, si nos fijamos, esto empieza acá a asociarse un poco a una red neuronal, entonces, podemos pensar esto como cada uno, como un ley. Y eso, bueno, podemos poner pesos y entregar. Pero en nuestro caso, como no queremos pensar en las características de cada uno, es decir, en la red neuronal, al final tenemos que poner alguna función, que me sume todas las características de todos los nodos, bueno, perdón, no que me sume, que me una función, algo en función de todas las características de los nodos, que me derroge algún resultado. Y bueno, y ese resultado luego puede, puede ser un vector, y ese vector, bueno, realmente lo que se hace es que es un vector de características, ese vector luego puede pasarse a través de otras redes neuronales, bueno, complejizar la cosa, pero realmente lo que queremos es, pero una característica total, la característica total es alguna función de todas las características de cada uno. Entonces, como he dicho, es alguna función, acá está el nicho, alguna forma de tenerlo, contar la información de los vecinos. Esa forma no es fija, existen varias maneras, maneras. Por eso es que, y este, en ese trabajo lo que es el plan es, probar diferentes arquitecturas. ¿Por qué arquitecturas? Porque como dije aquí, tomamos primeros vecinos, pero si tuvimos algo más difícil, y no tomáramos primeros vecinos, sino segundos vecinos, eso podría verse de forma diferente. Pero realmente a la final, si son arquitecturas, bueno, puede verse como arquitecturas. Y también esta función, pues puede también variar, entonces realmente es, es, hay muchas cosas libres, y pues, hay que probar cuál funciona mejor. Ahora quiero, bueno, ahora sí, el plano de luz. ¿Qué es el plano de luz? El plano de luz no es más que una forma de representar el espacio de fase de las emisiones que se presentaron en la comisión, en el jet, perdón, que están dentro del jet. Entonces, lo que se pretende hacer es, tomar algún algoritmo de crusterización, e intentar, tener cada emisión por separado, de donde viene. Esto, por supuesto, suena muy difícil, y por supuesto, nunca funciona 100% perfecto. Uno no puede reconstruir perfectamente qué partícula fue emitida por cuál partícula. Realmente es algoritmo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que se quiere es, entonces, si tenemos emisión y emisor, entonces, lo que se hace en el algoritmo, por lo final es tomar la partícula con mayor emisión, y empezamos a ver la menor distancia entre ellas, y así ir intentando descubrir cuál es el emisor, la emisión y el emisor. Entonces, quiero poner el plano del límite. Lo que pasa es que, bueno, podemos tener una emisión, pero esta emisión, como en este caso, tenemos una partícula principal, A, y esta emitió a B y a C. ¿Qué pasa? También podemos tener una partícula A que emite a B y B emite una partícula C. Entonces, los algoritmos de reconstrucción, lo que queremos es minimizar esos errores y poder intentar encontrar de la mejor manera cuándo la emisión sale, y qué parte. Entonces, en este caso, si tomamos solo el plano principal, el plano principal es básicamente todas las partículas emitidas directamente por la partícula con mayor energía, bueno, podríamos tener ciertas emisiones y dibujamos eso en un plano. ¿Qué pasa si hacemos un histograma de muchos, muchos jets? Perdón. Bueno, disculpen. Podrán tener unas gráficas bonitas como estas, sí. Y si se fijan, a la izquierda son dos gráficas muy diferentes. A la izquierda, la gráfica que tiene el jets, la gráfica de los jets que provienen solo del background, y a la derecha la gráfica de los jets que vienen de la desintegración de los ángeles. Como pueden ver, es bastante diferente. Esa es la razón por la cual decimos que el plano de lunes es una gran herramienta para separar cruce de WJs. Si bien uno es libre de escoger cómo parametrizar su espacio de fase, en este caso, pues vamos a tomar las variadas de estas variables que mostré acá, que básicamente es el momento transverso de la emisión, el ángulo de emisión y la fracción del momento. Ahora bien, podemos ver el jet como este. Básicamente la línea azul es la partícula con mayor momento y hay emisiones secundarias que vuelven a emitir. Estos son cada uno de los árboles que están extendiendo, cada partícula secundaria que vuelven a emitir. Entonces, lo que planea este algoritmo es como que tomamos cada partícula, vamos a tomar cada emisión como un nodo y la conexión va a ser si fue, bueno, va a estar conectado con la partícula que emitió esa emisión y lo que se quiere es tomar la información de todas las emisiones que se tienen. Por eso es que se espera que este algoritmo tenga un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque el algoritmo es el que es actualmente son, bueno, es una masa total, es la energía total, son, bueno, es relacionada a la energía total, son características macroscópicas, aquí se espera incluir características microscópicas además de la conexión de donde salió la emisión, por lo cual se espera que si se usa más información haya un mejor performance. La inclinación que se utilizó viene de este agitivo que les propusieron básicamente una granura con cierta arquitectura y bueno, nosotros vamos a tomar otras, básicamente es semejante tomar otras arquitecturas, ver cómo funciona y si se puede bueno, mejorar. y bueno, bueno, esto básicamente son las arquitecturas que se usaron, básicamente pues la documentación todas, todos los papers donde se publicaron estas arquitecturas están en la página de Pactosh, estaba como con ese punto porque el paper de arriba, las definiciones que saqué arriba, que era un matemático, realmente era teoría mal y materialía mal la definición de arriba viene de ese de esa de ese paper. ¿Qué data set se usó? Básicamente se usó entonces generados via Botecarlo usando Pitea8 y Poffer y entonces fue simulado usando el GAM4 bueno, esos fueron los data set usados para la background la JET y nuestra señal WBOS. En este caso se usó es importante notar que lo que se usó pues no es es un W prime es decir usamos W prime porque el W prime va a decaer en su gran mayoría en en bosones W por lo cual va a ser una muestra de Botecarlo muy rica en la señal que necesitamos. El entrenamiento es el 10% del data set para el entrenamiento y el 90% para FESTA y esos fueron los cortes que se usaron si fijamos no son cortes muy grandes o bueno intentamos que no fueran demasiado grandes los cortes y los resultados pues fueron los siguientes bueno solo por para estar adjudicados la eficiencia de la señal va a ser sencillamente los números identificados de la señal divididos por el total de la señal y la eficiencia del background va a ser el número del background dividido por el número total del background pues básicamente esta es la misma ecuación solo es la misma gráfica transmita la misma información solo que no tenemos en donde está el background reflection y otro es una es es de background y una es una sobre eso entonces lo que podemos ver es que en la curva de rock todas tienen un rendimiento bastante bueno pero la mejor es y lo cual se ve mucho más claro en la gráfica a la derecha entonces y el punto rojo que noto aquí como tripa es es el tag actualmente usado en el en el entonces este fue usando un corte por encima de 200 GB de 20 por encima de 100 GB este fue un corte usando un 20 por encima de 500 GB pero aquí se ve el mismo performance tenemos la simple background de la network funciona mejor que que el estándar que el tracking estándar del atrás y tenemos por encima de 200 GB un comportamiento similar entonces como conclusiones bueno se presentaron que la simple background de la network tiene un rendimiento mejor que el tag actualmente usado inclusive una funciona mejor que la propuesta del UNED que era con la aspiración y el trabajo en progreso es bastante bastante grande de hecho bueno esto no lo hice yo solo realmente lo han hecho mucho malo en los grupos en que estoy y hay mucho trabajo en progreso porque si bien una cosa es o sea no solo se puede hacer un tag que solo tag ya siempre hay que hacer más cosas no solo por ejemplo en este caso queremos hacer de correlacionar la masa para que el espectro que tener el mismo espectro de masa aprovechando que tengo tiempo así lo pongamos como la masa como parámetro explícito eventualmente el algoritmo va a aprender que la masa es un buen es una buena es una buena característica de la forma del espectro de masa eso no lo queremos entonces actualmente lo que se está haciendo es usar una adversidad en el network para intentar tener que después del tag la distribución sea igual bueno también siempre hay hiperparámetros que calibrar tomar una dataset más grande implementar métodos de variación podemos decir más apropi no más apropi bueno más complejos en este caso por ejemplo aplicar K-Cross-Valuation que es básicamente correr más veces el algoritmo y hacer más pruebas sobre la data intentando intentando promediar el performance y no y hacer y tener más seguridad de que buen rendimiento y aparte el buen el buen rendimiento del algoritmo y el buen no fue solo por una suerte en la selección de datos también mirar gráficas del rendimiento con respecto al número de epochs de repeticiones para para intentar dar un número donde el número para evitar overtraining y además el número pues para evitar el desgaste computacional de repetir demasiada data en tiempo ahorrar tiempo de programación y esto que pongo acá es bueno un canal de youtube que me ayudó bastante para aprender algunas cosas no está enfocado para nada en se está enfocado en Grammional Network pero solo en nodos en la identificación de nodos no en la grad completa pero por si alguien quiere leer me parece una muy buena introducción para para empezar pues muchas gracias pregúntale 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 para la simulación o por respecto a la masa del obvio no con respecto a la masa del background o sea la masa con la distribución de masa del background o con la distribución de masa que uno ve actualmente ¿por qué uno hace eso? porque lo que pasa es que no se quiere bueno en algunos eventos físicos en algunos búsquedas físicas no se quiere que dependa la masa por ejemplo supongamos que si nos fijamos acá en masas grandes de pronto el jet grande no podría funcionar muy bien pero de pronto si estamos buscando resonancias resonancias de partículas que no hemos visto puede que de pronto sea el jet grande si tenga una masa bueno más grande del W entonces para ese tipo de búsquedas que el algoritmo me seleccione y me haga cortes en la masa no es deseado su rendimiento se vería afectado entonces por eso es que es bueno conveniente que no va a depender de la masa y el de recorrer las o que no es por es que no tiene que no quiera que sea la masa el W un 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 entonces o sea si el algoritmo aprende sobre todo la masa está muy relacionada con la distancia la relación entre la distancia y el PT y tú le estás dando desinformación de alguna manera de decir aprende que la masa es eso y te entiende a seleccionar el background eso se puede crear muchos problemas sobre todo cuando son anuncios que tal vez no las te buscan en la masa del Jets pero las estás buscando en la masa de dos Jets grandes pero si tienes siempre en esa masa puedes crear respaldo y por eso es necesario y creo que es un ejemplo interesante más allá del caso particular se ponen a entrenar un discriminante sumamente sofisticado que va a conseguir correlaciones entre la información que ustedes le dan puede también tener correlaciones con información exterior que para ustedes son útiles y entonces tienen que verificar que eso no tiene un impacto en lo que hace sería muy bueno que los socios se me haya su y los economistas cambia de impacto o sea aquí tiene impacto en otros lugares y que hayan visto la correlación directa sobre lo que tú decías de un shell yo creo que pues sería sí o sea tu pregunta sería básicamente si estamos buscando un W en shell uno pues no tiene por qué hacer o sea que prenda la masa en el problema sí yo entiendo la pregunta pero como hay más de hecho tienen menos cuánto no ya salió ya que está diciendo el interés sí 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 Gracias.